¿Qué pasa con Rosy Orreal? Yo cuando, Rosy Orreal se enfrentó al novio de su hermana Morena en las redes. ¿Qué pasa con Rosy Orreal? El futbolista se expresó en contra de que se apruebe esta ley, y mucho tiene que ver su pareja, Morena Real con esta postura que él tiene respecto a la problemática social que está en discusión. La joven cuñada tuvo una contundente reacción, y descalificó su comentario. ¿Qué pasa con Rosy Orreal? Rosy Orreal tiene un corazón de oro y unas garras de leona, es luchadora de vida, sostuvo el joven. Te amo con mi vida entera y vamos a estar juntos por siempre por más obstáculos, cosas que digan, etc. Vamos a seguir juntos luchándola como lo hacemos día a día. Almohadilla salvemos las dos vidas, finalizó Facundo. Como ya se sabe, Rosy Orreal, al igual que Jorge Real, están a favor de esta ley, y en varias ocasiones han expresado su apoyo para que sea realidad la media sanción en el Congreso. Casualmente, luego del descargo de Ambrosio Niño y el enfrentamiento familiar que existe de por medio la hermana de More disparó picante desde sus Instastories, yo cuando veo la cantidad de estupideces que siguen saliendo de la boca de este tarado, escribió junto a una imagen burlona de Homero Simpson. Me parece gracioso que hay gente que es probida que dice que no abortes y quedes en adopción, pero después usan la palabra adoptada como insulto. Fíjense lo que dicen y que sea coherente gente, sostuvo Roche en declaraciones anteriores. Por su parte, Jorge mostró su apoyo incondicional para con su hija, estoy orgullosa de mi hija. Tiene pensamiento propio. Es comprometida, solidaria y crítica. No tiene miedo de decir lo que piensa. Respeta las ideas de los demás y principalmente las de ella. Desde el amor. Por eso la banco. En esta ocasión pos su posición sobre el aborto. Pero en cualquiera que quiera discutir, disentir o coincidir. Porque es inteligente y la amo, por sobre todas las cosas. El abierto. El abierto. El abierto. ¡Gracias!